Comentarios, opiniones, todavía persisten comentarios que de alguna manera justifican el hecho, ponen la mirada o la responsabilidad en esta chica que fue a la casa de este hombre que no conocía o que recién conocía. Por supuesto, siempre habrá quienes todavía tienen esa mirada, pero bueno, hemos evolucionado bastante como sociedad, creo que hemos entendido algunas cosas, o por lo menos desde la teoría. Después lo que va a seguir pasando son estos casos, ojalá no, pero pasan en el mundo, de conductas de verdad aberrantes. Y en el bloque al final, del bloque anterior, justamente se había dado una discusión entre Fer y Fer, porque por lo que plantea Fernanda, estas conductas aberrantes son el extremo más trágico de algo que ella entiende el machismo y el patriarcado habilita para que lo cometan. No todos, por supuesto, pero bueno, de alguna manera allí está la explicación. Fernando tiene su matiz porque plantea, bueno, no, el machismo no necesariamente habilita, porque no interpela a todos los hombres machistas cuando hay una violación, porque él, dicen, yo no violaría jamás, no levantaría una mano jamás. Bueno, esa es una línea de discusión interesante, no por discutir al santo botón, porque tal vez pueda ser insumo para quienes después tienen que elaborar y desarrollar políticas para abordar estos temas. Porque evidentemente vamos por un camino, pero siempre es necesario seguirlo puliendo, ¿no? De hecho, todo el tiempo estamos escuchando historias aberrantes que tienen todo que ver con el abuso, el uso, la explotación y la violación de adultos y niños, hasta madres cómplices de padrastros, hoy con una beba. Entonces, no estamos tan acertados tal vez en el combate. Por eso es interesante este matiz de perspectivas. Antes que Fernanda haga uso de la palabra, simplemente, lo único que quiero dejar claro con respecto a lo anterior, yo quiero poner el foco en el ser humano, en la degradación del ser humano. Bueno, creo que quedó claro, porque creo que hay conductas aberrantes en absolutamente todos los géneros, digamos. Creo que hay conductas aberrantes de comportamiento del ser humano, de padres con hijos, de madres con hijos, de hijos con padres, de hombres con mujeres, de mujeres con hombres. Obviamente que el delito de la violación... Y en todos los casos se da una relación de fuerza. Una relación de fuerza. El más poderoso abusa del más débil. En todos los casos. Pero eso se da a menor escala también a nivel de trabajo, en muchas situaciones, a nivel de deporte, a todos los niveles. Donde el más poderoso... Es una conducta bastante animal. Sí, pero la ecuación del poderoso versus el débil, ¿no está atravesado en este caso, además, por lo peor del machismo? Que es probable. Yo no lo saco, pero no lo saco de ahí el foco. Creo que es un elemento más, pero me parece que en el fondo de la cuestión... Tampoco deberás reducirlo a eso. No es una cuestión de género, es una cuestión de degradación humana. Eso es donde yo quiero poner el foco, sin desmerecer ninguna de las opiniones que se puedan tener con respecto a cambios de miradas o ponerle hincapié más en una cosa que en la otra. Yo conozco lo que plantea Fernando. Es más, lo he discutido muchas veces y ojo que muchas veces también los he convencido de lo contrario. Y me parece que es un discurso que justamente lo que tenemos que hacer es visibilizar e indicar por qué también es parte del problema. Y yo no digo que tú tengas intenciones de... Y no te creo capaz de eso, ni mucho menos ahora. Sí, es parte de un problema. ¿Por qué? Porque empezamos a compararlo con otros delitos. Cuando nosotros comparamos, lo que hacemos es... Y se disuelve un poco el foco. A ver, estamos hablando de un delito bien específico con características muy particulares. No se puede comparar con otros delitos porque yo no lo puedo tratar igual que otros delitos. Y yo, para ir en contra de la violación y de un montón de cosas previas que conllevan a eso, tengo que enfocarme en esto y en cuáles son las conductas. Y yo no me avergüenzo de mi género. Al contrario. A mí, para mí es un orgullo y es muestra de valentía todos los días para una mujer ir a las 12 de la noche caminando porque tú quizás puedas sentir miedo de que te roben o que te maten, pero no que te violen. Y yo sé que es difícil ponerse en nuestros pies porque somos diferentes, pero es algo que hay que empezar a intentar entender que no es que comprenda a todos los hombres decir que todos los hombres son violadores. Pero sí, quizás tú podés tener una charla con un amigo o cuando te mandan una foto de una mujer desnuda y eso es motivo de risa o de reenviarlo o un montón de cosas o chistes en la corta, que eso van generando un sentido de impunidad que tiene que ver con eso. Y a ver, cuando se dice que no se siente vergüenza del género, yo no quiero que sienta vergüenza del género, no. Yo lo que te quiero decir es que acá cuando se hablan de violaciones el 99% de los casos son hombres. Las mujeres no violan. Y Victoria leía un mensaje, quizás tú ahora lo querés, no sé si reproducir o no, pero digo, los que violan son los hombres. Yo no estoy diciendo, no descubrí la pólvora, por favor. Llegó a las redes del programa, yo ahora no lo encuentro, pero el tenor era ¿cuál es el peor pánico de un hombre cuando es enviado a la cárcel a cumplir condena? Seguramente que lo violen. Bueno, ahí tenés, era un poco así el mensaje, ¿no? El miedo que tenés vos si vas preso a que te violen en la cárcel es el que tienen las mujeres caminando. Y es lo que responde este delito. O sea, ¿qué hay por atrás de una violación? Es lo que nosotros nos tenemos que atacar y es lo que nos tenemos que concentrar hoy como sociedad en lo que se tiene que concentrar el sistema político. Porque sí, tiene un montón de aristas, obviamente lo principal siempre es la educación, pero los cambios los vas haciendo todos los días y en la cortita. Y somos nosotras las mujeres encargadas de no callarnos más y somos los hombres los encargados de seguir discutiendo este tema. Este tema hay que discutirlo. No son solo los hombres, Fernanda, porque yo estoy segura, no lo leí hoy, pero estoy segura que son muchos los mensajes de mujeres que dicen, ¿y qué hacía esta mujer con un hombre cuando recién lo acababa de conocer en un boliche? Ni qué hablar. Bueno, pero eso se dice de los hombres. Entonces, el discurso... Se pregunta qué hacía un hombre que se puede el boliche. No, pero el discurso de la libertad que sostenemos las mujeres y de la igualdad muchas veces es teoría. Todavía falta mucho. Yo entiendo a lo que apunta Fernando cuando habla de que esto nos interpela como seres humanos, indudablemente. Lo que pasa es que la discusión que estamos teniendo evidentemente tiene problemas. La discusión que ustedes dos tienen, están teniendo ahora, yo creo que es una discusión que nos ha generado, primero, bueno, una etapa de visibilización que está buena, pero en este momento está generando como ciertos enfrentamientos y no estamos encontrando la manera de entender que esto, o de esto salimos entre todos o no salimos. Porque la violación está bien. La violación la cometen los hombres y es un delito muy específico, pero hay un montón de delitos que tienen que ver con esta sociedad patriarcal, que bueno, que las mujeres también abonan. Esta situación que decía Fernando, bueno, la mujer que mira para el otro lado mientras que la pareja abusa a un hijo, también tiene que ver con el machismo, también tiene que ver con lo que se está construyendo entre todos y que bueno, que no estamos pudiendo cambiar. Yo creo que hay un discurso muy igualitario, muy lindo, pero nos falta a nosotras también las mujeres, ojalá todas estuvieran tan claro como tú lo tenés o tu generación. Yo soy de una generación bastante más grande donde sigo viendo, o hasta yo misma me encuentro en actitudes que digo, pero pará, esto en realidad, digo que hay igualdad de determinada manera, pero después le tengo que decir a mi hija, cuídate como tal vez no se lo diría si tuviera un hijo varón, cuídate de determinadas cosas. Entonces nos falta todavía mucho, y esto no es solamente interpelar al género masculino, yo creo que nos interpela a todos como sociedad. Pero lo que no podemos negar es que sin duda, sí, hay un tipo de violencia que es muy específica, que es como el exponente más crudo del patriarcado. Pero ese patriarcado se construye entre todos, porque estos tres individuos tienen madres, tienen hermanas, tuvieron una educación, y si no apuntamos a ampliar el espectro y decir el problema es de todos, yo creo que le estamos cerrando. Sí, el tema de la degradación humana que mencionaba Fernando, uno no puede más que estar de acuerdo con eso, porque efectivamente lo vemos, y cuando hablamos de la violencia sorda, esa que está puertas adentro, que ocurre episodios como el que vos mencionabas hoy, de esta pequeña, donde allí la participación no tiene que ver con el género. Ahora, es cierto que en el tema de la violación, en el 99% de los casos, o quizás más, casi en el 100%, somos los hombres los que la cometemos. Bien. Vamos a escuchar qué comentaba la fiscal, porque uno de los temas justamente desde que arrancó, el tema, más allá de la mirada puesta sobre el hecho en sí, también la pusimos sobre el estado del procedimiento, del proceso, ¿no? A ver si la podemos poner al aire. La fiscal ordenó que la víctima fuera atendida por un equipo de ginecólogo, psicólogo y psiquiatra de su prestador de salud, donde se constató que fue violada. Sin embargo, aún no la vio el médico forense, ni están los resultados de pruebas de ADN ordenadas a policía científica. A la espera de esos informes, los tres acusados, que dicen ser inocentes, quedaron en libertad y emplazados. Por todo eso demora, porque lamentablemente, en materia de delitos sexuales, las investigaciones son muy lentas y no podemos actuar como, por ejemplo, en un delito de flarancia, un urbio, una napiña, aquí tenemos la prueba, los testigos, y ya con eso se puede formalizar. En este caso hay que ser muy cautelosos, porque, bueno, la defensa de los imputados nos pueden hacer caer una investigación o pedir la nulidad de la misma. La fiscal dijo que la declaración de la víctima no puede ser la principal evidencia en un caso de abuso. Se trata de protegerla y aún no está en condiciones de declarar. Yo acabo de hablar con la psicóloga que la está, desde ayer, asistiendo a la unidad de víctimas y testigos y precisamente le preguntaba ¿está en condiciones de ir a declarar hoy? ¿Le tomamos declaración? ¿O le damos tiempo? Y obviamente ella me decía no, necesito un tiempo para poder procesar todo lo que le está pasando. Bien, es inevitable que se hayan colado algunos mensajes que apuntan a recordar los artículos que se quieren derogar de la LUC que, de alguna manera, son más duros con los violadores y que mantienen los antecedentes en los menores en el caso de que este menor, por ejemplo, presunto violador sea confirmado como tal. Y después hay algunos comentarios que politizan más el tema y que yo preferiría pasar por alto. En cambio, sí volver a un análisis lo más honesto posible de este tipo de situaciones. Hay un hecho objetivo. La Fiscalía en estos momentos de delitos sexuales tiene más de 800 denuncias de estudio y hay tres fiscales. Ahí tenés un hecho plenamente objetivo. Y es un hecho político. Claro. Me imagino que vos hablás de no politizarlo desde el punto de vista de lo partidario y del debate de la LUC y eso está muy bien. Pero es un hecho político que no se tengan los recursos para atender este tipo de delitos, que la ley integral sea una de las pocas leyes que la Suprema Corte de Justicia dijo a nosotros no podemos aplicarla porque no tenemos recursos, que los recursos para los juzgados especializados hayan aparecido por, bueno, una estrategia que hubo que recortar de acá salir de allá porque el presupuesto no estaba. Entonces, es también un tema político y creo que atraviesa a todos los partidos. Todos los partidos tienen un gran debe con este tema. Hoy el presidente hablaba del hecho aberrante y también hablaba de recursos, lo que se está haciendo con algunos juzgados. Bueno, yo creo que el presidente también debería apostar a poder otorgar más recursos para esta causa porque, bueno, en la prensa todo el mundo sale después a hablar pero en el momento de poner los dineros y comprometerse hemos visto que el déficit ha sido importante. Ayer también hablábamos de las señales por parte de la justicia de que la justicia no está para dar señales sino para dar cumplimiento a la ley pero me parece que en este tipo de situaciones al menos sobrecaliente uno inmediatamente pide señales a la justicia y creo que también el presidente de la república hoy mencionó ese tema en particular. Habló de que cayera todo el peso de la ley. Muy bien. ¿Por aquí? No, el peso de la ley yo lo decía antes acá es muy importante no es para politizar el tema ni hablar de la luca ahora ni mucho menos pero también las cosas hay que decirlas porque cuando se hace un discurso condenatorio con una severidad que la merece el caso no estoy diciendo que la merezca con la severidad que se hace que se condena a estas tres personas o la justicia tendrá la última palabra pero a priori creo que está en el inconsciente colectivo de que efectivamente son los tres violadores pero digo cuando se tiene cuando se tiene eso y cuando se tiene ese discurso de castigo y de hacer justicia y que le caiga todo el peso de la ley hay que pensar también en cuáles son las leyes vigentes cuál es el peso de la ley que le va a caer entonces si vos decís mirá estos tres que son tuvieron una conducta aberrante este un desvío de 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 su comportamiento imperdonable pueden llegar a caer presos y obtener a través de un buen juicio una libertad anticipada pueden llegar a caer podían podían llegar a caer presos y redimir este la pena este por por trabajo con trabajo o con o con estudio podían antes podían en el caso de la anticipada creo que ya no la libertad anticipada ahora se ya estaba a los violadores ya estaba que no ya estaba recortada pero podían redimir con con trabajo o con estudio podían canjear todo tipo de delito todo tipo de delito incluía todo con la luxe terminó eso al adolescente involucrado cumplía 18 años y se lo borraban los antecedentes cumplía 18 años no era más violador se acabó sin embargo ahora sí entonces yo lo único que pido es coherencia cuando se condena que está muy bien con la con la fiereza que se condena o con la con la fuerza que se condena la conducta de estos de estos tres de estos tres personas este también pensar en que la la pena no podemos quejarnos de que proceda que se procese el el juicio este hasta que se declaren hasta que haya una sentencia en libertad y y no y no valorar que una vez que entren van a cumplir la totalidad de la pena que el juez le dé y que no se van a poder ir antes eso es este hacer justicia eso es todo el peso de la ley por lo menos de la ley vigente obviamente hay una cantidad de gente 800 mil personas que firmaron para que esto no ocurra y que ahora el 27 de marzo tienen la posibilidad de decir bueno mirá yo firmé pero la verdad que con estas cosas este no 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 estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que estos violadores de esta chica que le arruinaron la vida como dice Fernanda este cambien por por hacerse los bonitos en la policía en la cárcel este y hagan que trabajan cambien tres días por uno o dos días por uno o porque se hacen los que estudian o porque es menor entonces se le borra cuando cumple 18 se acabó no este no quiero entonces voy a votar otra cosa firmé para que haya referéndum pero voy a votar otra cosa salvo que no quiera esto pero si no querés esto te gusta el durazno bancate la pelusita tenemos en línea en este momento a quien seguramente va a poder también darnos un insumo interesante para el debate es el psicólogo forense director de la asociación uruguaya de psicología jurídica y forense perito psicólogo Gustavo Álvarez ¿cómo le va Álvarez? ¿cómo le va Victoria? ¿cómo está? ¿cómo están los panelistas? un gusto de estar con ustedes muy bien muchas gracias por su tiempo bueno estamos partiendo de un escenario con la información pública al alcance de todos que ya anunciaba que la violación como acto había sido constatada lo que queda por investigar obviamente es quienes fueron los protagonistas de esa violación y hay tres presuntos bueno hay tres sospechosos ¿no? bien digo para circunscribirnos a ese escenario porque después la investigación puede arrojar otras cosas pero nadie va a dudar al menos hoy con esta información que el acto se cometió que el aberrante de delitos se cometió ¿no? ¿tiene algo para aportar desde ese lugar? bueno mire primero y antes que nada que es algo que a veces inquieta no en este caso en particular ustedes ya saben que yo hablo en general pero lo voy a hacer muy puntualmente es como muchas veces en los medios de comunicación e inclusive muchas veces también de declaraciones jurídicas no en el caso de la fiscal Lobecio que es muy prudente y debo resaltarlo se condena gente y se taxativamente se señalan culpables y delitos cuando todavía ni siquiera empezó una investigación jurídica y comparto totalmente lo de la doctora Lobecio justamente una investigación criminalística en este tipo de casos lleva tiempo necesariamente tiene que llevar tiempo hay que relevar escenario del crimen hay que relevar el testimonio hay que evaluar la huella psíquica hay que ver si la lesionología es coherente y convergente con la dinámica que se relata del delito en el escenario de que se hubiese cometido en cualquier delito en el escenario que transcurridas esta fase se llega sin una duda razonable a que existió un delito deleznable desde todo punto de vista injustificable desde todo punto de vista bueno ahí si empezar a analizar que es lo que motiva esto y una primera precisión que tal vez pueda sonar paradójica es que este tipo de violaciones grupales no tienen una motivación sexual no la tienen más allá de la superficialidad del abordaje donde cualquier hijo de vecino podemos llegar a pensar esto claramente tiene una motivación sexual en general no la tiene la motivación que tiene es la del poder la del sometimiento del otro que tampoco se da exclusivamente en las situaciones de violación entendámonos es un fenómeno los delitos grupales generan determinada o tienen determinadas condiciones personales de quienes integran ese grupo pero también fenómenos grupales que alcanzan perdón debí decir a otro tipo de delitos como pueden ser cualquiera en el cual una gran cantidad de personas someten a otra usted creo que señalaba hace un rato lo estaba escuchando un mensaje que decía la violación en la cárcel dentro de la cárcel es exactamente lo mismo a ver exactamente lo mismo porque lamentablemente hay que cuidarse mucho lo que uno dice para no prestar a error es similar los fenómenos técnicamente hablando los fenómenos grupales y personales que se juegan en delitos grupales no son muy diferentes y aclaro algo podría estar pensando por ejemplo saliendo de lo sexual en no sé justicia por mano propia a uno que agarran robando y se juntan 20 personas y empiezan a matarlo al delincuente exacto porque ¿qué ocurre? el grupo anestesia la moral individual de cada uno de nosotros yo entiendo que eso está como corral digamos de comportamiento entiendo que lo que usted está explicando en este momento que suma muchísimo es entender un poco lo que tiene que ver con el comportamiento humano en masa versus individual exactamente bien pero volviendo concretamente a la violación en manada como bueno a partir del caso de España más o menos que se usa ese término no tiene ningún componente sexual aunque esté siempre por encima esto de la masa del grupo de lo poderoso a ver el sexo es un significante polisémico tiene varias acepciones o se le ha dado al sexo o a la sexualidad masculina el poder capaz de avasallar a la mujer lo que pasa que a ver a lo que iba porque me parece importante porque los estaba escuchando anteriormente y me parece muy pertinente todas las intervenciones más allá de que yo tenga algún matiz técnico no personal con alguna de las cuestiones que se han vertido allí la sexualidad y la violencia o mejor dicho la conformación de un sesgo perceptivo de cada uno de nosotros va de la mano de lo familiar de las instituciones que están en una sociedad y de la sociedad en general ¿qué quiero decir con esto? si yo tengo un sesgo perceptivo de que la mujer es una cosa que para lo que sirve satisfacer los deseos del hombre cuando al hombre le venga en gana obviamente que eso va a ser un factor predisponente y preparante para un delito con estas características ¿bien? entonces ni calvo ni con dos pelucas que la sociedad las instituciones la familia la educación formal y no formal tienen que ver potenciando o inhibiendo este tipo de delitos sin lugar a duda que sí no es el único factor no cualquier persona hombre mujer transexual cualquier género no cualquier persona ingresa en un grupo premedita determinada situación sale uno a pescar hay diferentes modus hay en algunos grupos que sale uno a pescar consigue la presa discúlpenme el término pero es así como se utiliza en el lenguaje técnico y después van los otros a cometer el delito o salen todos a pescar y cuando uno consigue una presa comunica y van todos a abusar de esa de esa mujer de ese hombre de lo que fuera entonces otra de las cosas inquietantes a ver hasta acá hasta acá por lo que usted está planteando creo que el término medio o el equilibrio estaría entre los planteos de Fernanda y Fernando es decir el género es ineludible en esta cuestión la violencia de género es ineludible no puede resumirse en eso pero está presente y muy presente está presente pero no agota bien no agota porque la casuística la casuística perdón criminológica este empíricamente demuestra otras cosas pero creo que es muy con todo respeto creo que es muy reduccionista desde el punto de vista técnico de vuelta a lo mismo es muy reduccionista decir bueno entonces es una cuestión que se agota inicia comienza y se agota en una cuestión de género no no es así es una cuestión del ser humano de la esencia lamentablemente de la esencia del ser humano lo que sí es preocupante es que instituciones familias y sociedad no tengan un discurso claro ecuánime y ponderado sobre este tipo de cosas que no nos vayamos de un extremo al otro eso es preocupante como también es preocupante que la mayoría de los delincuentes en grupales en manada en jauría como les querría llamar son adolescentes y adultos jóvenes porque eso nos está indicando que hay una conformación ideológica no desde el punto de vista político obviamente sino como cosmovisión del mundo del otro de la mujer de mí mismo que se va coagulando en la medida que pasa el tiempo eso es preocupante para una sociedad es preocupante pero a ver no sería la primera violación en manada en Uruguay y en el mundo ocurrió antes muchas veces siempre eran jóvenes o sea que no es que involucionemos no evolucionamos me parece ¿no? si no por supuesto no no justamente tal vez me explique mal lo preocupante es que sean jóvenes ¿por qué? porque los jóvenes en general uno tiende a pensar que están más sujetos a los modelos familiares institucionales a los medios de comunicación entonces es más preocupante desde ese punto de vista si alguien que está siendo moldeado ya emite este tipo de conductas todavía no tiene una personalidad coagulada terminada finalizada está emitiendo este tipo de conductas bueno es complejo y preocupante para la sociedad en sí mismo bien desde la psicología puntualmente si este tipo de comportamientos ¿no? van presos los autores sean estos o los que sean ¿no? si si ¿requieren una rehabilitación específica diferente a la de cualquier otro delincuente? uno tendría a creer que sí que ahí está faltando algo para terminar de moldear sobre otras bases su percepción del universo y en especial del género opuesto y eso ¿y eso dónde lo van a adquirir? porque cuando hablamos de rehabilitación para este tipo de delitos bueno es una pregunta cuya respuesta es tremendamente compleja primero no voy a profundizar en el sistema penitenciario que inclusive ustedes hablaron que yo he hablado muchas veces allí pero sí me quiero detener en algo si partimos de axiomas por ejemplo todos los violadores tienen un 90% de reincidencia eso ya obtura la posibilidad de lo que usted bien menciona de generar determinados programas psicoterapéuticos porque si igual van a reincidir constantemente o reinciden porque no reciben la rehabilitación que deberían en el plano que deberían que va más allá del plano punitivo convencional sí las dos cosas las dos cosas si partimos de un axioma donde algo taxativamente tiene una reincidencia del 90% estamos entrando en una situación o una franja de riesgo para poder pensar y depositar e invertir en que esa población reclusa que teóricamente y hay reparos científicos y hay investigaciones que dicen lo contrario pero que teóricamente no son rehabilitables dispongamos de fondos para la rehabilitación ese es el primer punto el segundo punto que usted menciona con acierto a mi juicio es que si este tipo de delincuentes que en general tienen características muy narcisistas muy egocéntricas con baja tolerancia a la frustración imposibilidad de mediatizar la gratificación etcétera etcétera es necesario tener planes muy estructurados para lograr rehabilitación si es que cabe el término de rehabilitación pero pongámosle que sí pero esos programas primero tienen que ser enfocados técnico y científicamente y después tienen que ser programas muy controlados es muy complejo establecer rehabilitación en este tipo de delitos claro está y no quiero monopolizar la palabra claro está que dentro del universo que todos decimos abusadores violadores es un universo tremendamente heterogéneo donde van desde la casi imposibilidad de evitar la reincidencia pienso en psicópatas perversos pienso en aquella pobre niña brisa cuya característica de personalidad del ofensor era claramente psicopática perversa con un nivel de reincidencia altísimo y muy baja posibilidad de rehabilitación a otro tipo de abusadores que y acá no estoy justificando el abuso sexual por favor pero a otro tipo de abusadores donde la permeabilidad y el eco afectivo de lo que hizo que le genere angustia que le genere culpa es un factor de protección que habilitaría eventualmente la posibilidad de una apuesta claro bien me permite Álvarez si tiene tiempo desde el panel le quieren hacer alguna pregunta te pregunta Vero si Gustavo bueno uno puede entender que indudablemente el tema género no se agota como usted decía pero sin duda creo que la pregunta que cabe es este comportamiento a la inversa no se da las mujeres en grupo no se comportan de esta manera entonces me gustaría que amplíes un poco ese concepto que tal vez quedó por lo menos para mí un poco colgado ahí con pinzas ¿cómo le va Verónica? desde el punto de vista sexual es cierto que creo que lo mencionaban allí la inmensa mayoría no todos la inmensa mayoría de abusadores sexuales y violadores son hombres hay varias escuelas criminológicas que apuntan a cuestiones biológicas en cuanto a la testosterona etcétera etcétera que a mi juicio particularmente me parecen bastante reduccionistas y que no dan cuenta del fenómeno que dejan por fuera lo social lo familiar y lo institucional pero bueno hay muchas escuelas criminológicas que apuntan a eso yo no me afilio a esa explicación reitero me parece muy reduccionista de todas maneras y si es cierto lo que usted menciona el fenómeno y intentaré transmitirlo más claramente el fenómeno de conducta disvaliosa grupal tiene los mismos en general tiene los mismos componentes anestesia moral individual seguimiento de un líder sometimiento a ese líder hacer cosas dentro del grupo que fuera el grupo no claro está y concuerdo con usted dentro de lo sexual sin lugar a duda predomina el género masculino pero en otras connotaciones o en otras actividades o emisión de conductas disvaliosas donde se pueden juntar narcotraficantes o cualquier tipo de grupo que usted pueda llegar a ver los fenómenos grupales son más o menos los mismos claro está no con la frecuencia inicia de cerca con la intensidad y la capacidad de lesividad que puede tener un ejemplo de estas características a ojos vistas ¿cierto? Le pregunta a Pepe hola Gustavo ¿qué tal? tú mencionaste muy claramente que era muy difícil establecer la rehabilitación de este tipo de delitos o mejor dicho de quienes lo cometen entonces la pregunta también es ¿qué hacemos? ¿en qué se transforma una cárcel? ¿en un depósito de abusadores y violadores pero que no van a tener rehabilitación pero que además van a salir en algún momento? José ¿cómo le va? bien bueno es una pregunta que yo personalmente me vengo haciendo y tratando de encontrarle respuestas pero no pasivamente sino activamente desde hace veintipico de años ¿no? elevando varias propuestas de trabajo no solo yo sino con otros compañeros que trabajamos mucho tiempo en el extinto Instituto Nacional de Criminología es algo que es un círculo perverso el sistema penitenciario donde hay una parte que funciona yo calculo que un treinta y pico por ciento puede llegar a funcionar pero hay cuestiones que faltan y que no me quiero repetir porque lo dije en el propio programa de ustedes pero hay una cuestión en donde el sistema penitenciario tiene que estar o ser un eslabón de las políticas criminales de las políticas jurídicas de las políticas laborales educacionales ahora si nosotros queremos tomar el fenómeno de la misma manera el fenómeno de violencia circunscribirlo y segmentarlo artificialmente al fútbol al básquetbol aquí o allá estamos cerrando porque la conducta es la misma vestida con otra ropa si queremos ver la rehabilitación de abusadores por un lado de rapiñeros por el otro también estamos a mi juicio modestamente también estamos fallando tenemos que ver cuál es el sistema primero el régimen penitenciario si es apto idóneo a esta altura del partido el régimen penitenciario es diferente al sistema penitenciario entonces el régimen penitenciario progresivo es el idóneo a esta altura del partido sí o no la política penitenciaria está apuntando que yo creo que ha habido movimientos muy interesantes en mí y están dentro de las cárceles me parece interesantísimo bueno pero ¿alcanza con eso? tenemos que hacer otro tipo de segmentación en base a no solo la figura jurídica sino la personalidad de los individuos que han infringido la ley para poder establecer programas de recuperación y yo creo que la respuesta es sí no todos los homicidas son iguales la subjetividad que se pone en juego detrás de un delito son totalmente diferentes entonces no es lo mismo un homicida que mata y se va a comer una pizza y no lo marca el acto delictivo a otro homicida que mata y tiene trastorno por estrés postraumático son ejemplos pueriles pero para para que la gente entienda debemos tener claro que quien comete un delito es una persona irrepetible y que en base a eso no individualmente tenemos que ir planificando determinados sistemas de rehabilitación dentro de un contexto penitenciario que obviamente tiene que mejorar si no no hay rehabilitación posible ¿no? bien por acá le quieren preguntar una pregunta muy cortita para sacarme una duda el comportamiento este de manada por ejemplo hombres grupo de hombres viola a un hombre o que pasa con cierta frecuencia no tanto como como la violación de hombres a mujeres pero pasa o hombres violan mujeres desde el punto de vista de la psicología ¿el comportamiento es es el mismo es o tiene que ver no sé si se entiende la pregunta pero si tiene que ver el género de lo que se esté atacando o el comportamiento ese comportamiento ese desvío este moral y animal es una respuesta buenas tardes ¿cómo le va? primero es una respuesta compleja lamentablemente lo que se ha podido observar es que cuando se desata el fenómeno de jauría lo que se activa es el sistema reptiliano el cerebro reptiliano el más arcaico el de depredador presa pero esto lo vemos en diferentes escenarios reitero esto porque si no puede pensarse como que lo de género no tiene nada que ver si tiene que ver y ya lo he mencionado creo que en tres oportunidades tiene que ver la formación del niño tiene que ver la familia las instituciones los medios de comunicación y la sociedad en general ¿cómo educamos? para la violencia para la igualdad o para la no violencia y la desigualdad hay que civilizar al cerebro reptiliano que que re-civilizarlo digamos sobre nuevos parámetros porque justamente si seguimos con los antiguos con los históricos donde allí la mirada patriarcal habilita o deja de inhibir ciertas conductas reptilianas es por ahí entonces aunque no se pueda reducir al tema género está claro por lo que usted plantea y además hay otras miradas también sobre esto pero pero que está en el eje está en el eje o no sí, sí es una variable interviniente que no puede dejar de dejarse de lado sin lugar a duda ya lo he mencionado sin lugar a duda ahora una matiz el cerebro reptiliano nunca lo vamos a civilizar porque está así está coagulado así la cuestión es darle al neocórtex que es donde están los frenos inhibitorios donde está la empatía donde está la capacidad de decodificar al otro como un igual y no segmentarlo entre amigos y enemigos como si fuéramos en la época de las cavernas eso sí es cerebro reptiliano los judíos son malos nosotros los cristianos somos buenos los negros son malos los blancos somos buenos eso remite a cuestiones prehistóricas pero que siguen estando todo lo que venga de fuera de la caverna es eventualmente y a priori peligroso y hay que eliminarlo es el enemigo ahora después sufrimos sufrimos gracias a Dios evolucionamos el neocórtex la cuestión está en que también si yo a un niño desde la más tierna infancia le estoy saturando la cabeza de violencia de degradación de violaciones estoy normalizando determinadas conductas de desprecio hacia la mujer hacia el más débil de desprecio hacia el más débil sea por una enfermedad sea por una discapacidad yo siento me siento poderoso y necesito al otro más débil para yo sentirme poderoso bueno ahí estamos generando un caldo de cultivo que después no nos podemos asombrar ni rasgar la vestidura de que pase lo que pasa bien Fernanda ¿le querés preguntar? no, no solo reafirmar lo que lo que se está diciendo creo que hoy justamente cuando hablábamos de este elemento que está en cuestión que que es el género era porque estábamos hablando de un delito en manada que era la violación que es un delito de índole sexual por eso hacíamos referencia al género creo que quedó clarísimo Diego la última me permitís entonces si dale para si lo podemos despedir sobre las pericias Álvarez si cuando se le pide a los que fueron señalados como autores el ADN la muestra voluntaria de ADN y dicen que no eso ya no es un indicio suficiente como para bueno que se pueda presumir que son responsables por supuesto falta toda la otra investigación pero solo lo pregunto por el tema de la prisión preventiva versus emplazados en libertad mire primero no me voy a tomar el atrevimiento estando Fernanda la doctora eso es honestamente jurídico de todas maneras quiero creer que no no se puede presumir algo negativo por la negativa algo yo no quiero hacerme una pericia y no debería ser una presunción de culpabilidad que yo no quiera hacerme una pericia porque tal vez el propio abogado le diga no no se haga la pericia y le argumentará por qué pero de todas maneras este no debería acá lo que se impone y la reina de todo esto es la investigación criminalística bueno pero desde el manual de psicología básica si vos sos inocente tome sáqueme las muestras que necesite ¿no? mi cliente le recomendaría que si es inocente se haga la muestra de ADN para dejar la inocencia más que clara no veo problema ahí está la respuesta entonces bien algo más que quiera agregar desde lo desde su área específica que son las pericias no no justamente este la importancia que tiene el testimonio la importancia que tiene el rastrear la huella psíquica cuando habla de huella psíquica ¿qué abarca esa expresión Álvarez? la huella psíquica tiene que ser relevada en la pericia psicoforense primero las pericias tienen que tener un protocolo de entrevista psicoforense que dista totalmente y es totalmente debería ser totalmente diferente a una entrevista clínica que usted tiene con un terapeuta por ejemplo ¿bien? la huella psíquica es una de las cosas que tenemos que tangencialmente relevar son síntomas que el aparato psíquico genera a punto de partida de haber estado expuesto a una situación de alto estrés que no pudo manejar que no pudo metabolizar eso de la huella psíquica es a la víctima sí, claro en su testimonio claro, claro bien, bien ¿por qué se hace tanto hincapié en tratar de entender el alcance del daño sufrido por una persona violada? si va de suyo fue avasallada en su derecho más sagrado mire lo que ocurre si le importa más o menos a la persona no debería estar ni en no sé no debería ser el foco ¿no? no quiero abrir otro foco de debate y menos terminando pero ¿qué es lo que ocurre? y este caso no porque aparentemente es muy claro quiero dejar de lado este caso pero hay la otra cara de la moneda hay denuncias que realmente no son sobre hechos ocurridos entonces cuando uno en una pericia pero yo lo entiendo para otro tipo de casos y no para este ahora entiendo lo que va acá porque como le decía partimos de la base de un escenario hasta el momento porque no se nos dijo lo contrario de que hubo que se corroboró el daño físico de una violación no, no correcto gracias le agradezco porque si no hubiese quedado como algo poner en duda el testimonio de la sí, exacto claro aparte las investigaciones tienen que ir en forma convergente usted analiza el testimonio de la presunta víctima digo presunta víctima porque hasta que no se pruebe sigue siendo presunta víctima ¿no? y presuntos victimarios de la presunta víctima y de acuerdo a la criminodinamia lo que se relata después hay que hacer un análisis lesionológico perdón pero víctima no acá no no estaría aplicando mucho lo de presunta la víctima es víctima ya está y la víctima es víctima cuando falle la justicia pero bueno es una cuestión semántica que a veces tiene que ver en este caso creo que no es relevante aun cuando se haya corroborado que fue violada y sí por supuesto usted presunta rapiñera hasta que le corrobore que hizo la rapiña para quien lo comete para el protagonista del delito sí ahora para la víctima tenía entendido que ya perfectamente cuando ya hay corroboración se corroboró la violencia a la que fue sometida claro yo no tengo yo no tengo los elementos finos de en cuanto a si ya está todo corroborado pero me aparto del caso este digo presunta víctima o hablando presunta víctima en general porque estábamos hablando creo de que hay algunas denuncias que realmente uno empieza a hacer la investigación criminalística y se da cuenta que la lesionología no coincide la criminodinamia no coincide los testimonios no coinciden entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado no está bien yo supongo que lo está pensando lo está planteando remitiéndose a casos anteriores por ejemplo el de balizas que no se pudo probar nada y que tal vez ahí esos elementos tuvieron mayor relevancia ¿no? sí, sí pero en este caso insisto tenemos como información ya corroborado el hecho que fue violada los presuntos autores los que están en cuestión sí pero mire Victoria que no me circunscribo solo el caso de balizas otros casos también y quienes actúan la doctora también y quienes actúan en la parte jurídica tienen que haberse cruzado seguramente con casos dudosos o directamente casos en donde las denuncias no se corroboran por la fácticamente por las pruebas que uno o las evidencias que uno puede relevar ¿no? sí, sí sin duda sin duda Álvarez le agradezco enormemente es muy valioso todo su aporte como siempre nosotros vamos a hacer una pausa y después seguimos aquí en estudio así bueno muy amables un saludo a usted y a los panelistas muchas gracias pausa y ya venimos que no tengas que elegir un saludo a usted Gracias.